Hola, buenos días. El día de hoy, mi colega Rodrigo Casillas de Caso y una servidora, Estela Maldonado Pérez, presentaremos en este foro los resultados de un trabajo de investigación sobre percepción y redacción de textos en lengua extranjera en estudiantes universitarios. En este trabajo queremos detenernos a analizar la redacción de textos en lengua extranjera precisamente porque los universitarios de hoy en día serán los investigadores del día de mañana para quienes será necesario utilizar la lengua extranjera y así difundir los hallazgos científicos, tener visibilidad en el campo de su disciplina, entrar en el mercado laboral y participar en proyectos de investigación internacionales. Para dar un ejemplo de esto, veamos el mapa publicado por la UNESCO en 2014, en el cual se muestra que los centros de producción de conocimiento entre 2009 y 2013 se encuentran localizados en ciertos países en donde el 93% de las publicaciones se realizan en inglés. Ahora bien, si bien la redacción de textos de lengua extranjera resulta ser de gran importancia tanto en el campo social, laboral, como en el ámbito científico, la literatura al respecto habla de una cierta resistencia de los alumnos en abordar una tarea de tal magnitud. ¿Por qué será? ¿Será que los métodos de enseñanza de idioma no fomentan la redacción de este tipo de documentos? ¿Será quizás que los alumnos no tienen una motivación per se en el desarrollo de esta habilidad? ¿Será quizás que no existen espacios o cursos adecuados para atender este tema? ¿O tal vez lo que falta son mecanismos de seguimiento tipo tutorías para apoyar a los estudiantes en este tema? Con esta idea en mente, llevamos a cabo un estudio con estudiantes universitarios para conocer las causas que impiden el desarrollo de esta habilidad y poder así proponer alternativas para instrumentar cursos de redacción de textos en lengua extranjera y así proveer a los estudiantes de herramientas para que puedan participar en la producción de conocimiento de manera más activa. Es por esto que el objetivo de este trabajo es conocer la problemática existente alrededor del proceso de enseñanza y aprendizaje de la redacción de textos en lengua extranjera primeramente porque existen pocos espacios dentro de la currícula universitaria para impartir cursos de esta índole y en segundo lugar por la percepción que tienen los alumnos frente a una tarea de esta magnitud. ¿Cuál o cuáles son nuestros puntos de partida en el cual apoyamos nuestro trabajo? Nuestros puntos de partida y que forman parte del marco teórico están basados en tres elementos claves. ¿Cuáles son? La correlación que existe entre las prácticas de redacción en lengua materna y lengua extranjera. El segundo, los aspectos de la percepción que tienen los individuos frente a un nuevo objeto de estudio. Y tres, los instancias y mecanismos institucionales para desarrollar esta habilidad. Hemos elegido estos tres puntos de anclaje precisamente porque la escritura demuestra en lengua materna remuestra una disposición de los alumnos desde su salón de clases en lengua materna a llevar a cabo un ejercicio de redacción. Y podré observar si existen patrones semejantes en el momento de escribir en lengua extranjera que provienen de su aprendizaje previo. La segunda, la percepción. Nos interesa estudiar este aspecto precisamente porque aceptar o rechazar un nuevo objeto de estudio depende mucho de la disposición que tiene un alumno para abrirse a nuevos aprendizajes. Y tercero, ver cuáles son los mecanismos institucionales que podríamos desarrollar para que esta habilidad pudiera desarrollarse ampliamente. ¿Y cómo llevamos a cabo este trabajo? Pues, una vez que llevamos a cabo el estudio y el establecimiento de nuestro marco teórico, llevamos a cabo la aplicación de una encuesta a estudiantes universitarios de nivel intermedio de idioma para saber cuáles son sus percepciones y sus prácticas frente a la redacción de textos en lengua extranjera. Esto lo llevamos a cabo elaborando un cuestionario en línea. Tuvimos como resultado 74 respuestas. Nuestros ejemplos de análisis para este trabajo van a ser la correlación entre prácticas y percepción en lengua materna y lengua extranjera frente al acto de escribir los espacios de reflexión y los espacios de redacción para este tipo de trabajos. Todo esto con la finalidad de proponer maneras heurísticas para la redacción de textos en lengua extranjera. Así que ahora dejo la palabra a mi colega y maestro Rodrigo Casillas del caso para que veamos los resultados de esta encuesta y veamos las conclusiones. Muchas gracias. ¿Qué tal? Habla el maestro Rodrigo Casillas y en continuación tendremos el análisis de datos de la encuesta realizada a estos alumnos y estas alumnas. En las siguientes diapositivas encontrarán distintos diagramas que representarán las respuestas que nos dieron en esta encuesta y su subsecuente análisis. Comenzaremos con un análisis del universo de personas encuestadas. Veremos que hay un número bastante importante de personas cursando el doctorado aunque el 71% son personas que pertenecen al nivel de licenciatura. Veremos también que la gran mayoría de los encuestados tiene algún grado de dominio o se encuentra cursando algún tipo de curso relacionado con el idioma inglés y en un segundo lugar la misma situación con el idioma francés dejando en tercera y cuarta posición a otros idiomas como el alemán o el italiano. En la siguiente diapositiva veremos como la mayoría de los encuestados consideran que aprender un idioma adicional a la lengua materna es bastante importante y no solo eso sino que también consideran que es fundamental tener excelente ortografía y redacción en esta lengua adicional. De forma paralela indagamos sobre su percepción sobre la relevancia de redactar textos académicos en español la cual también fue considerada como muy relevante y por otro lado hicimos la pregunta sobre qué tan relevante consideraban que era aprender a redactar textos académicos en una lengua adicional al español la cual también dio una respuesta bastante favorable mostrando la relevancia que le dan las y los encuestados a esta pregunta. Dentro de los usos que los encuestados perciben como más relevantes encontramos un fuerte énfasis en la redacción en un segundo idioma como un medio para poder postularse a trabajos en el extranjero dejando a la producción académica y los fines comunicativos en segundo y tercer lugar de relevancia respectivamente. Un punto de suma importancia en nuestro análisis se encuentra en torno a la consideración que tienen las y los encuestados sobre las herramientas que han recibido por parte de su institución educativa tanto en español como en otro idioma además de su lengua materna y vemos aquí que hay una fuerte diferencia en donde encontramos que mucha gente considera que sí se le ha dado herramientas suficientes para aprender a redactar textos académicos en español pero en el caso de una lengua adicional no es así lo cual nos presenta como un área de oportunidad muy importante para los programas universitarios de redacción con fines académicos. Si bien es posible notar que muchos alumnos tienen el hábito de redactar en otro idioma que no sea el español veremos que los ambientes en donde suelen darse estas redacciones suelen ser o un espacio controlado como puede ser un aula por un ejercicio de redacción en clase o espacios como redes sociales o correos electrónicos dejando los textos académicos en un lugar, en un cuarto lugar en las respuestas dadas en esta encuesta lo cual nos sugiere que si bien las y los estudiantes consideran que la producción académica en otro idioma es una necesidad y un área de interés que tienen solo lo realizan de manera parcial dentro de sus hábitos de producción escrita lo cual nos indica además que este es un área que debe atenderse puesto que la comunicación que se genera en un ambiente académico obedece a otro tipo de códigos y otro tipo de formas de comunicación muy distintas a las que están acostumbrados en redes sociales o correos o en su vida diaria. En la siguiente diapositiva veremos los hábitos de redacción que tienen los alumnos cuando se encuentran en la tarea de producir un texto en un idioma distinto al español veremos que una cantidad importante de los alumnos busca redactar directamente en el idioma objetivo pero también encontraremos que hay una gran cantidad de encuestados que recurre a prácticas poco óptimas para la redacción de textos como puede ser el uso de un traductor de Google que es una herramienta que es muy accesible pero que también puede ser poco precisa y también presenta la opción de hacer una primera redacción en español para luego traducirla al inglés ya sea por medio de traductores de frases completas o una traducción mucho más enfocada palabra por palabra lo cual vuelve este proceso bastante poco eficiente y nos demuestra que también tenemos un área importante de trabajo aquí para enseñarles herramientas que puedan utilizar no sólo del conocimiento del idioma sino también herramientas tecnológicas que le permitan tomar mejor decisiones a la hora de hacer una traducción a otro idioma Dentro de las preguntas hechas en esta encuesta encontramos también una enfocada en la percepción que tienen las y los encuestados en torno a sus habilidades para producir ciertos géneros de textos académicos como pueden ser el abstract, el subcurrículum, un texto académico tal cual, un artículo una carta formal, una reseña, un manual de instrucciones, la elaboración de diagramas o de reportes y veremos que los encuestados perciben que sus habilidades para redactar en otro idioma sólo se corresponden con sus habilidades en su lengua materna cuando tratamos del abstract, un resumen o más bien y el correo electrónico las cuales son dos de las actividades más comunes en el entorno académico en el caso de todos los demás tipos de géneros mencionados aquí veremos que hay una dramática reducción en la percepción de habilidades que tienen las y los encuestados para este tipo de materiales sin duda la percepción de estas necesidades nos puede permitir empezar a vislumbrar la ruta a seguir a la hora de diseñar un programa enfocado en dar más habilidades y herramientas a los estudiantes en torno a la redacción de textos académicos esta percepción de una menor competencia a la hora de redactar textos académicos en otra lengua se ve correspondida con un interés casi total de los encuestados de inscribirse a una clase enfocada en la producción de este tipo de textos en otro idioma que no sea el español curiosamente, a pesar de que hemos visto que los encuestados consideran que su experiencia de redactar textos académicos en español es mayor que en el caso de otra lengua también encontramos un fuerte interés en tomar una clase enfocada en la producción de esta clase de textos en español finalmente, nuestra encuesta preguntó sobre el formato que le interesaría a este grupo de estudiantes para su clase de redacción de textos académicos en otra lengua y sorpresivamente encontramos un fuerte interés por un formato de clases mixto lo cual puede explicarse como resultado de el trabajo remoto que hemos realizado prácticamente de manera global debido a la pandemia de COVID-19 y que esto nos ha llevado a familiarizarnos con herramientas y dinámicas de clases en línea lo cual considero que debería impactar en la forma en que diseñamos nuestros programas de ahora en adelante ya que nos encontramos en un mundo distinto con percepciones distintas en torno a la educación y qué mejor que ahora que estamos replanteando cómo enseñar la redacción de textos académicos en otro idioma para empezar a pensar en clases enfocadas en un mundo donde la virtualidad ya es parte de nuestro pan de cada día para cerrar nuestra presentación presentaremos nuestras conclusiones de entrada encontramos que los espacios donde los alumnos producen textos en lengua extranjera para comunicarse de manera genuina es decir, sin que sean ejercicios dentro del salón de clase se encuentran en las redes sociales y que la principal finalidad que encuentran en aprender a redactar en una lengua extranjera es poder aplicar a ofertas laborales en el extranjero y aumentar su producción académica también encontramos que el internet funciona como una herramienta fundamental para la redacción de textos en una lengua extranjera pero que estas prácticas muchas veces se limitan a aplicaciones de traducción literal de palabras o frases lo cual no propicia una elección certera en la mayoría de los casos encontramos también que los estudiantes encuestados demostraron tener la motivación para optimizar su redacción con fines académicos tanto en lengua materna como en una lengua extranjera lo cual podría extrapolarse como una percepción generalizada del resto de la comunidad estudiantil y que los estudiantes se encuentran insatisfechos con la oferta curricular actual para atender sus necesidades en este tema es aquí donde encontramos una oportunidad para replantear los espacios y las estrategias de seguimiento que tenemos con nuestros estudiantes con el fin de empezar a proponer metodologías flexibles y relevantes en torno a la redacción de textos académicos en una lengua extranjera en esta nueva fase de la educación en la cual nos encontramos esto sería todo por nuestra parte y a nombre de la doctora Estela Maldonado y mío del maestro Rodrigo Casillas les agradecemos su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!